Y llegó la noche Siete clases, clave y guaita Ocho clases, guamarripa Pita, maita, cuya y carpes Pita, maita, guay y carpes Taripa y guma, taripa y guma Taripa y guma, taripa y guma Taripa y guma, taripa y guma Ani nyeyata kutichin guma Taripa y guma, taripa y 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 guma Himanu yara, taripa y guma Taripa y guma, taripa y guma Ani nyeyata kutichin guma Taripa y guma, taripa y 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 guma Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video